El pasado jueves 10 de octubre, la selección argentina se enfrentó a Venezuela por las eliminatorias para el Mundial 2026. Las selecciones se disputaron en el Estadio Monumental de Maturín, en el estado de Monagas. El partido tuvo como resultado un empate 1,1. Nicolás Tagliafico jugó de titular y, este viene es 11 de octubre de 2024. Ya estaba de vuelta en el país donde lo esperaba su mujer, Caro Calvagni. La pareja se reencontró después del partido, y la influencer compartió el momento en sus redes sociales. Caro subió una historia donde se ve el momento exacto en donde sucede el reencuentro con su marido. La empresaria pasó a buscar a Nicolás Tagliafico por el predio de la selección argentina en Ezeiza y, mientras su marido caminaba hacia el auto. Ella lo grabó y escribió en el video Mi amor. La pareja tiene que disfrutar los momentos de descanso, de tiempo libre, que les brinda el técnico, Lionel Scaloni, a los jugadores para descansar y estar con sus seres queridos, si es que tienen la suerte de hayan podido viajar a Argentina. En este caso, Caro Calvagni aprovechó que Tagliafico se encuentra en el país, para disputar los partidos con la selección. Y viajó también. Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico pasaron un rato juntos la tarde del viernes 11 de octubre de 2024. Su plan de viernes feriado se basó en ir a ver los avances de la casa que se están construyendo acá en Argentina. Hace varios meses que la influencer muestra, cada vez que viaja al país, los avances de la increíble casa que, junto a su marido, se están construyendo en un barrio privado de Argentina. Esto nos asegura que la pareja tiene decidido, cuando Tagliafico no juegue más en Europa, volverse a vivir a su tierra natal que tanto aman. Caro Calvagni, luego de mostrar el momento del reencuentro con su marido, publicó una foto a su historia de Instagram de Nicolás Tagliafico recorriendo su casa en construcción. El jugador de la selección argentina no había viajado con su mujer la última vez que la empresaria había venido a Argentina a ver los avances de la casa entonces. Esta vez, aprovechó su tiempo libre para poder visitarla. En el mes de agosto, Caro viajó a Argentina e hizo un posteo en sus redes donde mostró los avances de la casa. Volver para recargar energías, ver a la familia y amigos. Progreso de la casita que ya casi estamos. Reuniones con el team para Calvagni. Sorpresa de mi amor para mi cumple. Escribió en el posteo donde, a través de imágenes, compartió lo que fue su viaje al país. Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni se están armando un hermoso hogar para compartir su vida junto a sus dos grandes amores. Sus perritos Pepo y Galo que, sin dudas, disfrutarán mucho de su increíble casa. C.C. C.C.